¿Qué tal soy Pinkamena Usuario? ¿Te preguntarás por qué no llevas aún mi corona? Resulta que a muchos que han alcanzado ciertos hitos, se revisará trimestralmente, es decir, cada tres meses, momento en el cual los desarrolladores que califiquen recibirán la corona asociada. Así que he decidido dar una segunda ronda desde el 1 al 30 de junio y la tercera será el 1 al 31 de julio, es decir durante las vacaciones de invierno. ¿Qué les parece si empezamos viendo a los juegos creados por mis suscriptores y los enlaces estarán en la descripción? Y no olvides enviarme tu enlace del juego en la caja de comentarios junto a un formulario para saber si hiciste los requisitos. Pues si ya ganaste la corona el usuario será descartado. Sin más decir comencemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!